Las noticias más importantes de este 10 de noviembre, a continuación en Noticiero LPG. La Cámara Primero de lo Penal de San Salvador instaló una audiencia contra el diputado del Parlamento Centroamericano, Norman Quijano, la mañana de este jueves 10 de noviembre. La audiencia preliminar se realiza sin la presencia de Quijano, lo cual es parte de las recientes reformas del Código Procesal Penal de 2022. Esta audiencia pertenece a la segunda fase en el caso donde se le acusa de haber participado en una reunión en la que estuvieron presentes pandilleros. De acuerdo a la Fiscalía, el funcionario ofreció dinero a cambio de votos en el contexto de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2014. El 15 de diciembre de 2021, con 66 votos, los diputados de la Asamblea Legislativa Oficialista retiraron el fuero al diputado por el Parlacen, lo que permitió que Quijano fuera acusado e iniciaran un proceso judicial en su contra. A la fecha se desconoce su paradero. La congresista de Estados Unidos, Norma Torres, señaló a través de un comunicado en su sitio web oficial una serie de interferencias en las recién celebradas elecciones de medio mandato en Estados Unidos, en las que afirma haber resultado reelecta para su cargo. Torres arremetió directamente contra el presidente Nayib Bukele, parte de su gabinete, e incluso señaló a cónsules que han trabajado en Estados Unidos de haber orquestado una serie de ataques como amenazas, falsedades y acoso, tanto en persona como en línea. Todos estos ataques, aseveró, fueron dirigidos desde El Salvador. Asimismo, aseveró que el mandatario salvadoreño utilizó recursos públicos para intentar derrotar su candidatura, en lugar de apoyar los esfuerzos hechos desde el país norteamericano para mejorar las condiciones de los ciudadanos de países del Triángulo Norte. Los delitos cometidos por agentes policiales incrementaron desde 2019. Así lo revela el Informe sobre Seguridad Ciudadana en El Salvador, correspondiente a 2021, que concluye que la tasa de estos hechos pasó de siete denuncias por cada mil policías en 2019 a 16 por cada mil policías en 2021. El estudio realizado por la Plataforma para la Seguridad Ciudadana destaca que en los últimos tres años hubo una evolución de la participación de policías en actividades ilegales o faltas, mientras realizaban tareas de seguridad. Otro de los hallazgos de la investigación es que la población reportó mayor percepción de la corrupción en instituciones como la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil en el año 2020. Carolina Alvarado, del Servicio Social Pasionista, una de las ONGs que integran la Plataforma por la Seguridad Ciudadana, advierte que respecto a lo que han podido analizar este año, también se pueden identificar presuntas ejecuciones ilegítimas por parte de las autoridades de seguridad pública. La Asamblea Legislativa autorizó al Ministerio de Hacienda la firma de un préstamo de 75 millones de dólares con el Banco de Desarrollo de América Latina, sin explicar el destino que tendrán los fondos, ya que la iniciativa presentada solo dice que se usarán para atender transferencias varias y obligaciones generales del Estado. Durante la presentación, el jefe de Fracción de Nuevas Ideas, Cristian Guevara, aseguró que la misma se discutiría de forma responsable en Comisión de Hacienda para evitar cuestionamientos por aprobaciones exprés. Sin embargo, un par de horas más tarde, Guevara solicitó en el Pleno que la iniciativa fuera aprobada con dispensa de trámite. Tras ello, llegado el momento, la iniciativa se aprobó con 66 votos a favor, 12 en contra y 2 abstenciones, luego de 28 minutos de discusión. En las intervenciones para abordar el contenido, los diputados oficialistas justificaron la autorización del préstamo en que los considerandos del decreto aseguran que los fondos serán para la estrategia de combate a la pandemia de COVID-19. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos mañana.